No me han quitado nada, me dio todo lo que tengo, lo que soy, se lo debo al boxeo. Todo lo que tengo me lo debo al boxeo, sí. Sí, yo empecé, le digo, yo tenía 10 años. Siempre me gustó el boxeo a mí, la hija de mi papá. Y me llevó a un gimnasio a entrenar, me mandó a un gimnasio a entrenar, que eran los baños Gloria, ahí en Ferragueres de Cintura. Me acuerdo que me compró mis zapatillas, todas mis cosas. Me fui al gimnasio, regresé a mi casa, y me dice, ¿qué hiciste? No, pues me vinieron a pararme, le pegué al cosal, le pegué a la pera, brinqué a la cuerda, hice ejercicios. Dice, cuando tengas 18 años, vas a ser campeón del mundo. Y sí, a los 18 años me coroné campeón mundial. Sí, sí. Entonces sí había apoyo de la familia. Sí, no, mi papá siempre me apoyó mi familia, pero mi papá fue el... No sé qué apoyo recibí de él. Sí, sí. Sí, porque luego hay boxeadores que no, no, tienen que luchar contra la familia que no quieren. Que no quieren, sí. No, no, él le digo, me compró mis cosas, me mandó al gimnasio y... Y ahí empecé, me apoyó toda mi carrera, yo estuve con él, sí. Y todo el apoyo que me dio él. No sabía yo, y me subí arriba, cuando llegué al Jordán, yo no sabía, tenía 10 años. Me subí arriba, y era Don Sabel Cuyo Hernández. Y ahí empecé a entrenar, entrené un solo día con él. No me gustó, me bajé abajo con el señor Lúpez Sánchez. Y ahí estuve toda mi carrera con él, de aficionado y profesional. Con él me corrí en campeón nacional, campeón mundial. Y hice dos, duré cuatro años como campeón mundial, al lado de Lúpez Sánchez, sí. Más atrás había una forma de entrenar, de prepararse, de lo que hacían en el gimnasio. Y después fue evolucionando a cosas diferentes, en cuanto a ejercicios, o luego ya los ponían a dietas especiales. ¿En su carrera tuvo una diferencia? Siempre, yo nunca tuve problema con el peso, ni nada, hasta cuando llegué al campeonato mundial. Siempre, no tuve problema con los pesos yo. Siempre me cuidé, siempre estuve en el gimnasio. Pero yo empecé mi carrera a los 10 años. A los 15 años me hice peleado profesional. A los 17 me coroné campeón nacional de México. Y a los 18 me coroné campeón mundial. Sí, muy joven. Ahorita la chiquita estaba haciendo una analogía con los aparatos del gimnasio. Sí. Que él decía, no, la pera es como de mi familia. Porque la pera se da cuenta y el costal se da cuenta cuando yo llego al gimnasio. ¿Qué sentía usted al entrar al gimnasio? No, pues me sentí muy contento. Estaba a gusto, entrenaba muy a gusto ahí en el gimnasio, cuando llegaba al gimnasio. Es como su casa. Sí, claro, sí, sí. Luego yo empecé mi carrera a los 10 años. Me metí al gimnasio a entrenar. ¿Y cómo era el ambiente? Quiero decir, era como un ambiente de amigos. Sí, sí, claro, sí. De mucha competencia. No, no, de amigos. Ahí yo estuve con un señor que se llamaba Gilberto Salas en los baños Gloria, en Ferrojero de Cintura. Ahí sube tres años con él y luego ya me pasé con Lupe Sánchez. Y con Lupe Sánchez hice como un poquito esperanza de aficionado. Y luego debuté profesional con él. Y toda mi carrera profesional hice con él. ¿Es importante cambiar de entrenador? Pues si no da resultados, no te enseño, no ves que no funciona, cambiarte, sí. Yo empecé a ser un niño. Me cambié con Lupe Sánchez y toda mi carrera aficionado y profesional la hice con él. Sí, sí. Veinte años estuve con él. ¿Cuál era su aparato preferido en el gimnasio? La pera de tablero. ¿La pera tal o...? La pera de tablero. Me gustaba mucho pegarle al tablero. Muy bien esa pera. ¿En dónde, en qué parte del entrenamiento es donde se hace la estrategia para la pelea? Yo creo que arriba del rin, ¿no? Arriba del rin, sí. Sí, yo me refiero a cuando estudian... Ya vemos, vemos, el manager veía cuál era el peleador. Ya me decía qué pelea tenía que hacer para estar allá arriba del río. Y hacemos esa pelea que me decía el manager. Sí, porque ahorita se da mucho que estudian y que tienen un plan así muy específico de pelea. Entonces no sé si ustedes así como que... ¿Había un plan para cada...? Hay para muchos, pero yo nunca vi, me preparé para los peleadores. Sino mi estilo era de sonar la campana y salir a buscar el moncado. Salía luego, luego, desde el primer... Sonaba la campana y salía a buscar el moncado. Y las primeras peleas siempre las gané así en uno o dos rounds, ¿no, Iván? No, era el bloqueador. Sí, 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 que sonaba la campana y salía a buscar el moncado. Y fueron muchas, muchas fracturas de mandíbula y costillas en todos los peleadores, ¿eh? Fracturaban mandíbulas y costillas, ¿eh? Este, luego hay boxeadores, bueno, hay, 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 que pegan tan fuerte que se acaban a los otros. Sí, sí. Ya después de pelear con usted ya no es lo mismo. Sí, sí. ¿Eso tiene algún ejemplo de alguien que ya no fue igual después de pelear con usted? Pues, ¿qué podría ser eso? Scott Clark se retiró después de pelear con usted. Por eso le digo que varios, sí. Mira, pero eso era de tu misma edad. Sí, claro, sí. Hubo varios peleadores, Billy Bacos también, fue la última pelea, en un round lo desbaraté. ¿Y le ganó a Mantequilla? Billy Bacos le ganó a Mantequilla, yo lo desbaraté en un round a Billy Bacos, con fracturas. ¿Por qué tuvo fracturas de este hueso de aquí? Sí. ¿Cómo se llama este hueso, no? ¿Lórico ocular? Sí, lo fracturé. No, era, casi todas las peleas que tuve de campeonato fueron fracturas de costillas y mandíbula. Sí, sí. Ah, ya, sí. Y fue en los primeros rounds. Sí. Sí, sí. Sí, porque ya hay varios casos de boxeadores que ya no son lo mismo después de pelear con alguien. Y luego la carrera del boxeo es corta. ¿Cuánto duró mi carrera, Iván? Más de 20 años. Más de 20 años ya, sí. ¿Qué tan importante es la condición física? Claro, claro, muy importante. Sin condición no puedes hacer nada. Hay muchos peleadores que pelean y en el primer o segundo round ya están cansados. Yo me preparaba siempre, llevaba una preparación para pelear 15 rounds, ¿sí? Corría a diario una hora y luego el entrenamiento dos horas y media y siempre cuidarte, dormirte temprano para levantarte temprano, descansar. ¿Hacían muchos sparrings en aquellos años? Sí, claro. Cuando yo estaba en la pelea, sí. Era un mes, mes y medio de preparación, de correr y preparación fuerte, estar boxeando. Y yo me iba un mes a donde iba a ser la pelea. Siempre me iba un mes a donde iba a ser la pelea. Sí, porque ahorita han estado estudiando esta cuestión de los entrenamientos. Y pues los sparrings es una pelea. Sí, sí. Con carena. Claro, sí. No, no, pero se da uno duro, sí. Entonces, eso... Para mí era más fuerte los sparrings que la pelea. La pelea la acaban en uno o dos rounds. Y estar diario, diario boxeando ocho o diez rounds con dos o tres sparrings. O sea, sí era duro, sí. Sí. Ahora, con lo de las olimpiadas que le quitan la careta a los peleadores. Sí, sí. ¿Usted qué piensa de eso? No, yo creo que está mal, ¿no? El peleador aficionado, amateur, debe ir protegido con protección. Sí, sí. Sí, porque los cortan en la primera pelea. Exacto, sí. Y ya no puede ser. Ya no, ya no, sí. Cuando es profesional, pues bueno, tiene meses. Claro, sí. Recuperarse, sí. Ajá. Exacto, sí. Y este, ¿cuál fue su momento así como que más de mayor gloria o de mayor satisfacción? Pues haber ganado el campeonato mundial muy cruel. A los 18 años me coroné campeón mundial. Y luego le digo yo, yo duré cuatro años con el campeonato. Hice doce defiendas del campeonato mundial. Sí, sí. Este, ahora, su vida afuera del boxeo, este, en el circo. Sí. Este, ¿cómo, cómo es, cómo, hay alguna relación entre el boxeo y lo que pasa en un circo? ¿Qué puede ser, Iván? Quiero decir, este, ¿se siente igual en el circo que como se sentía en el gimnasio, anímicamente hablando? Pues sí, yo sí, porque yo siempre me daba muchísimo gusto estar en el gimnasio a entrenar. Me sentía pero muy bien entrenar y estar boxeando y estar en el gimnasio. Pero también en el circo voy y me da mucho gusto, porque ahí en el circo yo iba a trabajar de payaso y de mago. Entonces me gustaba ver a la gente que se reía y que se divertía mucho. Entonces siempre me gustó eso. Sí, porque también parte de la cuestión del boxeo es esa parte de espectáculo, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo en el circo? Yo me acuerdo, luego hemos estado platicando ahorita o ayer, de cuando peleaba, los llenados que metía en el gimnasio, los entrenamientos que hacía diario. Y no sé cuánta gente metía a los gimnasios a verme que me iban a boxear y pegarle a todos los aparatos. ¿Ahorita qué estás haciendo, se me está acordando? A veces cobran, allá en Los Ángeles, ahorita estoy viviendo en Los Ángeles. Siempre, siempre cobraban ahí. ¿Ah, sí? Sí, siempre cuando, y eran unos llenados que metía. El domingo tenía que hacer un entrenamiento en la Sport Arena o en el Olympic, porque no cabía la gente en el gimnasio. Entonces todo ese dinero que metían ahí. Y eran los llenados porque yo boxeaba ahí. Los domingos hacemos un entrenamiento especial ahí en el Olympic o en el Sport Arena. Sí, sí. ¿Y qué es la diferencia sentía de pelear en México o pelear fuera de México? Pues yo me sentía igual porque muchísimos mexicanos me apoyaban cuando salía a pelear afuera. Mucha gente me apoyaba. La primera defensa fue a Japón. Esa fue la primera defensa. Fui a Japón y también la gané por un knockout. ¿Si es mejor pelear con el público y con la gente de uno o cuando tiene al público en contra? Pues le digo, siempre me apoyaban cuando quedaba. Tú, él siempre todas las defensas las hizo en la casa del retador. Exacto. Siempre. Con Ángel Espada todo el estado estaba en contra de ti. Claro, sí, fui a Puerto Rico a darle la revancha a Puerto Rico, al puertorriqueño Ángel Espada. Y también le gané el pornocavo. Y un peleón. Y era un entradón, ¿verdad? Se ve también, se suben todos enojados, ya estaban preparados para que ganaran. Y subieron todos los boxeadores, un macho, Samuel Serrano. Todos los que eran campeones mundiales en ese tiempo. A retarme, a retarme. Porque ya se ve en el video que por más que querían revivirlo ya, en el doceavo ya no, y era quince. Y acaba la pelea y se caía solito. O sea, ya la pelea terminada y se caía caminando Ángel. Ya no sé, sí fue una gran pelea esa con Ángel Espada, sí. Sí, sí. Le enseñas a todo el público en contra. Claro, sí, sí. A todo el público en contra. Estábamos platicando también de, siempre el boxeador está con gente, entrenadores, compañeros de gimnasio, en las arenas llenas y todo eso. Cuando suena la campana, el boxeador se queda solo enfrente del otro. ¿Se siente esa soledad? O sea, ¿siente que ese momento es de soledad para el boxeador? No. Yo siempre subía, pero nunca volteé a ver a la gente nada, sino concentrarme en la pura pelea. Lo que iba a ser arriba del río. Sí, sí. Sí, porque cuando suena la campana, de pronto, pues ya, aunque el entrenador haya dicho, hace esto, hace lo otro, uno se queda solo para resolver. Se pierde, sí. Para resolver. Exacto, sí, arriba del río. Cuando te pegan, está solo cuando pegas. Pero así te pasó en la de campeonato nacional, ni el manager estaba con él porque era el mismo manager de los dos. Sí, sí, porque yo fui el retador oficial de José Palacios, que era mi compañero de estable, entonces tenemos que pelear a los dos. Yo era el retador oficial y él era mi compañero. Toda la vida había boxeado con él y fui su retador. Y el día de la pelea subió, conmigo salió el negro Pérez, ¿no? El negro Pérez. El negro Pérez y con él el otro subió Lúpez Serrano. Y Lúpez Sánchez estaba viendo la pelea nada más. Ahí me coroné campeón nacional. Tenía 17 años ahí yo, cuando me coroné campeón nacional. Sí, el boxeo, por supuesto, es un deporte de francazos, donde la mayoría de la gente que conoce poco lo identifica con violencia. Pero, ¿qué pasa cuando tiene que pelear? ¿Qué pasa en la mente del boxeador cuando tiene que pelear con un amigo? Porque a veces, digo, muchas, muchas, no a veces, muchas veces hay que pelear con uno que es así, amigo, amigo. Yo peleé con muchos amigos. No, pero Palacio hiciera... No, claro, sí, sí, eran amigazos, boxeábamos, desayunábamos y todo. Pero el día de la pelea, yo voy a lo mío a ganar y sí lo gané por knockout, lo noqueé a Palacio, sí. ¿A esa hora no hay misiles? No, 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 ahí no. Ahí también toda su carrera fue contigo en todas tus peleas. ¿Quién? ¿Palacios? Ah, sí, luego sí, siempre lo llevé. Ese era el que me ayudaba a boxear, para preparar una preparación para todas mis peleas, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!